El 2020 podría iniciar con un incremento en el precio de la tarifa de energía eléctrica de entre un 4 y un 4.5%, indica Juan Carlos López, asesor en temas de defensa al consumidor. Supuestando un poco, es probable que iniciando enero o febrero hayan ajustes a la tarifa, obviamente en aumento, no creo que vaya a ser una disminución. Posiblemente la cifra no sea de un 4 o 4.5%, eso va a representar tal vez con algunos factores de pérdida. Diciembre es un buen mes para la recolección de la distribuidora, porque recordar que mucha gente responsablemente trata de ponerse al día, la gente utiliza lo poco del aguinaldo, lo que corresponde, para poder legalizar inclusive mejor el sistema, el servicio. Por otro lado, en la vida cotidiana, diciembre, siempre hay picos de consumo en aumento, oscilando casi el 25%, de 25 a 28%, y eso es reflejado en la factura en el mes de enero. Los meses de enero y febrero, obvio, enero representa un contingente mayor, pues desde el punto de vista del presupuesto familiar, porque hay mayor consumo en los domicilios. Recomienda a la población en primera instancia ahorrar energía y estar atento al consumo reflejado en los medidores. Lo recomendable es leer el medidor, lo recomendable es leer la factura, ver si concuerdan, si no hay mucha diferencia entre un día y otro, porque tiene que tener una concordancia, pues una lógica aplicable para el consumo domiciliario, el consumo de las casas. Pero es la recomendación, que la gente trate de ahorrar. Mira, es difícil en esta época que la gente ahorre, pero si puedes poner un poquito de grano de arena, pues es válido. O si no, también puedes medir un poquito los gastos de la temporada navideña, porque sabes que el mes de enero y febrero son meses muy difíciles para recuperarse económicamente. Marcos Medina, Noticias 12.